Luz para tu vida desde este espacio de los astros con Agatha Lys y cuántos pronósticos, cuántas cosas se van cumpliendo y cuántos podemos ir haciendo. Me preguntan sobre el ministro de salud, un ministro que ingresa en un momento muy complicado que estamos viendo y que se sube como se dice al caballo, después que sacan a la ministra Inostrosa. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis con el tema de la ministra Inostrosa. Bueno, aquí de hecho sí sale el tema de la compra de las pruebas. Parece que este fue un tema que fue digamos el detonante para que ella salga, para que ella sea separada. Bueno, su salud no se ve bien por ahí me dicen que podría estar dando positivo a coronavirus, pero el tema es que ella va, no se ve bien, pero lo va a superar. Ahora volviendo al ministro de salud, un ministro que ya ha generado polémica en el corto tiempo que está ahí. Bueno, va a generar más polémica porque va a decir, va a haber otras declaraciones que él va a dar y que no van a ser muy bien recibidas por la opinión pública. Sobre todo, sobre todo, algo que de repente no es toda su responsabilidad o no lo, no sé, ya él lo encontró así, el tema de las pruebas va a ser también este, nada favorable para este ministro. Lo veo soportando, tratando de cambiar el temporal, pero vamos a ver al final cómo le va a ir pues este, creo que el coronavirus de alguna manera este, se lo va llevando. Él va a estar un tiempo, pero va a haber un cambio, va a haber después un cambio porque este, es el punto más álgido el tema de salud y no es fácil y se necesita todo un, todo un grupo, todo un equipo multidisciplinario para que puedan este, enfrentar esto que cada vez se pone más complicado. Así que yo veo la situación bien difícil para este ministro y que siento que en algún momento, no inmediato, pero cuando haya avanzado un poco más y veamos más resultados, no muy alentadores, es probable que haya también un cambio y sobre todo hay una nueva declaración, ya hizo una que generó polémica y va a haber una nueva declaración que realmente no le va a ayudar. Quizá este pronóstico le sirva para que tome sus precauciones y realmente se ponga bien la mascarilla y de repente pocas palabras y más hechos. Bien, 967242424 o los 4 veces 973016 estamos atendiendo sesiones virtuales con precios de cuarentena, promociones, vamos a hacer también transmisiones en vivo donde puedes hacer tus preguntas totalmente gratis y vamos a hacer también una línea de emergencia para aquellas personas, no solamente para que veas tu futuro. Recuerda que soy terapeuta holística, que soy psicóloga clínica y también hay esta forma de apoyo psicológico y de consejería para este momento que vivimos. Que estés bien y que Dios nos ilumine.